Tal día como hoy, en el año 1857, fallece en la ciudad de París Augusto Comte, filósofo creador del positivismo que nada tiene que ver con la psicología positiva. Comte fue un personaje súper interesante y muy avanzado que lo que hizo con el positivismo es poner todo el foco en el método científico y la observación empírica. Comte dice que la humanidad para llegar al conocimiento atravesa tres etapas. La primera de estas etapas tiene que ver con la etapa teológica, que es acudimos a fuerzas sobrenaturales y divinas para explicar todo aquello que no somos capaces de entender. Se supone que esta etapa está bastante superada y llegamos a la etapa metafísica y aquí lo que hacemos es recurrir a cosas un poquito más abstractas, que no son medibles, que no son observables, como por ejemplo fuerzas, energías, etc. Seguro que os suena. Yo creo que como sociedad, por desgracia, estamos bastante en esta etapa metafísica. Y Comte dice, al fin llegaremos a la etapa positiva, que será ya no cuando los científicos, sino cuando como sociedad recurramos al método científico y a la observación empírica para ser capaces de explicar todo aquello que nos sucede tanto en el mundo natural como a nivel social, humano y psicológico. Según Comte, aún hay esperanza. No estamos ahí, pero todo llegará. Espero que os parezca interesante. Un abrazo y nos vemos mañana.